Hola a nuestros seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero felicitar a los 9100 suscritos del canal. Cada vez veo que esta cifra sigue aumentando, sigue aumentando, porque siempre la intención de nosotros como canal de responsabilidad social y empresarial es darle a quienes nos siguen lo mejor. Es por eso que en esta oportunidad he querido utilizar mi canal de YouTube para dar a conocer a nuestra empresa que hemos denominado Master International Tech S.A. En la parte de abajo aparece el nombre de nuestra empresa, aparece nuestra dirección, aparece nuestro WhatsApp, nuestro teléfono. Estamos ubicados en la vía Ricardo Jota Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, oficina número 17. Ahí aparecerá el logo de la puerta para que no se confundan. Vía Ricardo Jota Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, puerta número 17. Usted podrá hacer su pedido, retirarlo de nuestra oficina. También nosotros le estaremos haciendo envíos gratis a todo el país. Nuestra empresa Master International Tech es una empresa de tecnología donde vamos a vender una gama amplia de productos y vamos a enumerar algunos. Equipos de cómputos, tales como sillas gamer, laptop, equipos de audios, bocinas, audífonos, equipos gaming, tales como Nintendo, Playstation, Xbox, accesorios como muñecos coleccionables, estuche, máquinas afectadoras. En la parte de abajo aparece nuestro Instagram, usted puede hacer sus pedidos. Aparece en la parte de abajo, aparece en WhatsApp para que usted haga sus pedidos. Muchas personas nos preguntan la forma de pago. Usted puede pagar por ACH, usted puede venir a nuestra oficina y pagar con tarjeta de crédito o utilizar el famoso YAPI que está apareciendo en la parte de abajo, el YAPI comercial. Usted ahí estará apareciendo el número de teléfono, el nombre como lo va a encontrar en el directorio de Banco General y usted hace su pago directamente en nuestra oficina. O para mayor comodidad nosotros podemos mandárselo a su oficina, a su casa sin ningún costo. Master International Test es una empresa de tecnología y así como este canal de YouTube ha beneficiado a miles de personas en más de 35 países, seremos su mejor acción cuando usted decida comprar algo de tecnología. Saludos.